¡Viva Guayaquil, carajo! Un multitudinario apoyo tuvo la marcha cívica que convocó esta tarde el alcalde Jaime Nebot en reclamo por las rentas de la ciudad. Jaime Nebot llegó a las 15 y 35 y aún continuaba llegando gente. Por obvias razones ya no fue marcha, sino plantón. Es una burla, todo esto es una burla. Son puros pelucones, ¿no? ¿Así o no? Acá están los pelucones y el hedionder de esa comida, les ensucian la ropa. Aquí está mi guayaquileñidad, eso dicen los oligarcas, pero mi guayaquileñidad no es la guayaquileñidad del Club de la Unión, pues. Los intereses son abismales. No, nadie hace nada. Mírenme ahora mismo esa gente como está llena de lodo. Y si hicieran algo, que estamos cerca, estamos lejos. Y si hicieran algo bueno, por lo menos esa gente no pisa lía. Hay tantas criaturas que hay fijando lodo, llenándose de tantos mosquitos que les pican y tantas cosas que hay. Estamos preparando.